Hola, mi nombre es Luis Fernando Bautista, hago parte del Departamento de Curaduría del Museo de Arte del Tolima y pues en esta ocasión le vengo a contar un poco acerca del trabajo que se realizó en Mariquita pues fue un trabajo en conjunto, un trabajo donde se unieron varias entidades para realizar un esfuerzo en cuanto a lo cultural y principalmente la idea fue llevar unas exposiciones en el marco de la celebración del Día del Tolima ¿Qué exposiciones se llevaron? Realmente se llevaron tres espacios y se ocuparon tres lugares insignias en el departamento en el municipio de Mariquita, las exposiciones que se llevaron fue los apócrifos de Dante del maestro Dario Ortiz la exposición sin título de Raúl Álvarez y simulación de colonial de los artistas Mario Alexandre Rodríguez y Luis Fernando quien les habla Bueno, una de las importancias de este proyecto es que el museo comienza a salir a distintas regiones del departamento y esto es súper importante porque se comienza a democratizar un poco lo que es el acervo que resguarda el Museo de Arte del Tolima esto tiene como por decirlo dos exaltaciones que es el llevar las distintas colecciones o las colecciones parte de la colección a otro municipio pero también la unión, la unión que de alguna manera hace posible los proyectos culturales que tiene el departamento entonces eso se vuelve como un mensaje positivo en ese sentido Bueno, entonces quedan totalmente invitados para que conozcan estas exposiciones que son maravillosas no solamente por las piezas sino por los lugares en los que están exhibidos conozcan estos lugares y conozcan esta muestra que pudo llevar el Museo de Arte del Tolima e invitarlos también a que no solamente visiten Mariquita sino el Museo de Arte del Tolima que es de todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!